Con una inversión de poco más de 70 millones de pesos, inició la segunda y última parte de los trabajos de rehabilitación del colector Papagayo en la avenida Costera Miguel Alemán. Dichos trabajos comprenden desde la Glorieta de la Diana hasta la esquina del Parque Papagayo, colocando una tubería de 48 pulgadas de diámetro en una longitud de 1.594 metros lineales, informó el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Guerrero, Facundo Gastelum Félix. Vamos a iniciar sobre la costera, sobre el carril B, del lado del cerro, pegado al camellón, hasta llegar a la esquina del Parque Papagayo, con esquina de la calle Gómez Morín. La obra beneficiará a 74.853 habitantes. El objetivo principal es garantizar el desalojo correcto de las aguas residuales y evitar el escurrimiento de estos en la bahía, indicó Gastelum Félix. Conducirlas y mandarlas finalmente a su disposición final, tratamiento y disposición final. ¿Esto en qué nos ayudará? Bueno, nos ayudará a recuperar esas condiciones que se han perdido, recordar que estos colectores fueron construidos cuando se construyó y pavimentó la avenida Costera Miguel Alemán, hace muchísimos años, ya llegó a su vida útil. La idea es mejorar estos servicios básicos. Del monto invertido, poco más de 56 millones fueron otorgados por el gobierno federal y poco más de 14 millones por parte del gobierno estatal. Con imágenes de Edwin Zarate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.